Esto ya está listo El tren está en el gas, no creo que pase nada Pero te estoy diciendo que viene atrás de nosotros para que no estén en las vías del tren El carro que lo dejaron atravesado en la vía del tren Quique, viene el tren Ya, ya lo estoy moviendo Quedan, quedan ocho ¿Era allá hay uno? ¿A dónde es arriba? ¿Abajo? ¿Abajo del puente? Es que hay tres lorados ahí Marico, si el gas se viene, por favor, no empuje, vamos a esperarnos Hay que agarrar esta montaje aquí, voy otra vez con el camión Voy con el camión Voy a agarrar al final de acá, Ariel, al final Al final, eso, ahí Quique Quique, no te pongas ahí, va a haber gente todavía abajo Espera, no importa Están cruzando, se están peleando con la gente abajo Justo abajo de los dos puentes, hay dos, se están peleando Si lo podemos aprovechar ahora Alguien que revise el lado atrás, alguien que revise el lado atrás Alguien que revise el lado atrás Compraron a alguien Todos los escudos a uno ahí Ahí va cayendo Ahí va cayendo Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás ¿Dónde está el camión? Se metió por el carro Están tumbados, están tumbados A, AH A, AH A, AH Sálpe, al otro lado, al otro lado No obstante, ahora El otro lado, ahora Al otro lado, ahora El otro lado, ahora Al otro lado, ahora Ahora, una, dos Que a uno, dos Está bien Qué bien Qué bien Qué más difícil Qué partida, hija del TOR bien, cuidado que nos llevan por atrás si, gracias Fabricio bueno señor, yo me voy pa, cuídense, nos vemos más tarde como que bastaban o no gracias